Gracias por ver el video 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 Me asombra, me asombra Mi amor, solo tu amor Incomparable Dios Mi alma testificará Alzaré mi voz Nadie me amó como tú Incomparable Dios Mi alma testificará Alzaré mi voz Oh, nadie me amó como tú Tu amor Me asombra, me asombra Tu amor Solo tu amor Solo tu amor Solo tu amor No, nadie me amó como tú No, nadie me amó como tú ¿No? Gracias.